Mi látigo, el gemido, tu látido en mi compás Solo dame el sexo ácido para desayunar, quiero rozar La punta de tu cielo con mis dedos, deja de llevar sin presa, cariño, no tengas miedos Sin pelos ni peros me quedo por vida en ti, perdóname, no tengo frenos Me gusta fluir, sentir que tú estás dentro y estar dentro también Cambiar el ritmo y la velocidad, pasar de cero a cien Contigo tu ombligo, marcar ese recorrido Bajando hasta lo profundo, subiendo lo más prohibido Te sigo, la noche se está poniendo tierna No hacen falta sabanas, yo me abrigo entre tus piernas Y si eres de letras, yo prefiero no hacer cálculos 70 menos uno, tu cama yo sin obstáculos No es tu último, dime dónde y cuándo que yo te espero Ya sé que con tu lengua taparás mis agujeros Mueve tu cuerpo, esta noche tú eres mía Estamos tensos, chica, me confía Te quiero hacer, llenarte de placer Subirte a las nubes, sentirte a ti Mueve tu cuerpo, esta noche tú eres mía Estamos tensos, chica, me confía Te quiero hacer, llenarte de placer Subirte a las nubes, sentirte a mí Esta noche, baby, vamos a sudar No te hagas la timidad, te pienso mojar Sé lo que te gusta, sé cuando te citas La cosa se pone dura y es cuando disfrutas Recorro tu cuerpo de principio a fin Empiezo a sentirte muy dentro de mí Si a mí me gusta así como tú lo haces Me pone tu cuerpo sin vestidos ni trajes Tómame, cómeme, lo que quieras, nena Voy a enloquecer, replacer, hábrete de bien Así quieres saber lo que es el placer Nuestro cuerpo es el uno, te convierto en mi mujer Tú me abres las puertas de tu paraíso Me pongo muy tenso cuando escucho tus gemidos Acárrame, tócame, bésame, apriétame fuerte Que voy a correrme Vuelve tu cuerpo, hasta la noche tú eres mía Estamos tensos, chica, a mí confía Te quiero hacer, llenarte de placer Subirte a las nubes, sentirte a mí Vuelve tu cuerpo, hasta la noche tú eres mía Estamos tensos, chica, a mí confía Te quiero hacer, llenarte de placer Subirte a las nubes, sentirte a mí Explodo, hazme estallar por dentro Déjame sin respirar, si ya no paras Porque quiero que me aprietes más Deja que mezcli como almizque estos sudores Cierra la puerta y vente, vamos a probar sabores Que no falta, matame tan solo con mirarme Y nada, me des también, que son los pies Cuando tocarme, quieres y no puedes Porque me gusta jugar A ponerte lo difícil, pero si tú vas a arriesgar Clávame tus manos, empapame con deseos De llegar hasta el final y hacerme dueña de tu cuerpo Quítate, quítate de en medio Me ha gustado, pero no buscaba algo serio Lo siento, me tengo que ir Me va a ser genial contigo Pero ya no siento nada, claro, yo tan mojada Y tan cerquita de mí, te digo adiós, lo siento baby Ya nos veremos mañana Mueve tu cuerpo, hasta la noche tú eres mía Estamos tensos, chica, a mí confía Te quiero hacer, llenarte de placer Suyendo a las nubes, sentirte en mi piel Sentirte en mi piel Sentirte en mi piel Sentirte solo mía Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!